¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Estamos encantados de tener en este día de estreno de Nueva Casa a Carmen Muñoz, bienvenida. ¡No, está muchas gracias! Oye, me encantó la entradita esa, Carmen al desnudo. Nunca salió desnuda. Nunca te habíamos visto con tan poca ropa, Carmen. No, nunca, nunca, nunca. Pero ahora te vamos a desnudar en otros sentidos. ¡Ay, me encanta! Está padrísimo porque eres hoy por hoy una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Muchas gracias. Llevando mucha diversión en las tardes y nosotros queremos conocerte más todavía. ¡Ay, yo también quiero que me conozcan un poco más! Oye, felicidades por la escenografía. Está increíble estrenando casa. Me encantó. Está divina, ¿verdad? Divina, divina. Oye, te vamos a hacer algunas preguntitas en donde queremos que nos contestes así la meretita, ¿verdad? Órale. ¿Estás lista? ¡Ay, me me voy a poner muy nerviosa! A ver, Carmen, por ejemplo, ¿en qué situación usas una mentira piadosa? ¿Así dónde sí se vale? El es que, es que, el es que. Mi marido odia al es que. Sí, no, porque siempre cuando, ya sabes, me pasa algo y no le quiero decir totalmente la verdad, le digo, es que, no, 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 es que, él es que me choca. Dime la neta, ¿cómo fue así, no? Por decir, si yo choqué y digo que me chocaron, cositas así. Ah, muy bien. O cuando no quieres lastimar a la otra persona. Exacto. Ahí también se vale. Sí, no, también se vale. Yo no sabía que era metafórico, entonces voy a hacerte una pregunta de cuando realmente estás desnuda. Ok. ¿Qué cantas en la regadera? Pues, últimamente canto con mi hija, porque todavía nos bañamos juntas. Entonces nos ponemos a cantar cancioncitas. La gallina pintadita. La pintadita, a ella le gusta mucho la de, no, me quiero bañar, no, me quiero bañar. Ah, de Tatiana. Claro, sí, también, yo la canto con ella. Pero muy bien, no me quiero bañar y estar en la regadera. No me quiero bañar y estamos en la regadera, claro. Yo sigo cantando, no me quiero bañar. Sí, está increíble. Con este frío. O sea, aquí se me lo ha dicho que es un acto social, nada más de responsabilidad. Así es, es un compromiso social. Ahora, Carmen, ¿perdonarías una infidelidad? Uf, qué difícil pregunta. Yo digo que no, pero también en ocasiones he pensado si llegara a suceder, dependiendo la circunstancia. Sí. ¿No? Como que dices, oye, si fue algo... Casual momentáneo. Casual, a lo mejor un besito, pero pues no pasó a más, a lo mejor sí la perdonaría, pero no sé. Depende de la circunstancia, como dices. Sí, depende, pero sí es muy complicado, ¿no? Porque si tú pides fidelidad, pues tiene que haber un compromiso en la pareja y decir, a ver, ¿estás comprometido o no estás comprometido? Si vamos por el mismo camino, ¿estás contento o feliz conmigo o no? Entonces yo creo que cuando ya no estás tan feliz, ya no te llena tanto, pues a lo mejor andas buscando en otro lado, ¿no? Pero lo mejor es decirle las cosas y separarte antes de dañar a la persona. Exacto. Yo voy a mandar el balón para otro lado. ¿Qué trae Carmen Muñoz en la cajuela de su coche? Un desastre. Típico, a ver, pero ¿qué podríamos encontrar? Pueden encontrar un regalo de una fiestecita infantil a la que no fuimos y ahí lo traigo para ver cuando veo a la mamá y se lo entrego. Eso es típico de mamá. Rólalo, rólalo. Exactamente. ¿Qué más puedo traer? Bolsas para el súper, un portatrajes, unos tenis por si se ocupa. Por si se arma la cascarita. Exacto, sí, porque ya sabes que uno entaconada. Bueno, yo siempre digo que antes muerta que sencilla, entonces yo traigo el tajón todo el día, pero de repente digo, no, ya, mis piecitos me piden un tenis, una de las sandalias, algo más cómodo, algo más bajito. Oye, te ves que eres una persona como muy sana, pero ¿tienes algún vicio? Vicio de zapatos. Como toda mujer, creo, ¿no? Zapatos y bolsas, sí. Voy a hacer que trabajar mucho. Tenemos un problemita. Un problemita. Un problemita. No, sí, de hecho, cuando me cambié de casa, de repente fue, ¿estos zapatos dónde estaban? Y tenía como 200 pares de zapatos. Y yo dije, ¿qué? Si no salgo de los mismos zapatos, los más cómodos, los que me gusta, que van con todo. Exacto. Entonces hice como una depuración y ahorita tendré unos 100 pares. A partir de ahí, ¿qué tal? Como la mitad. Es que no tengo este tipo de negros. Exacto, me hacen falta estos más casuales. Bueno, oye, ¿qué parte no te gusta de tu cuerpo? O a lo mejor puedes contestar la que te gusta y la que no te gusta. La que más me gusta de mi cuerpo, bueno, en general, bueno, los ojos. O sea, creo que los ojos son para mí algo... Característico. Sí, exacto. Esa es la que te gusta. La que me gusta. La que me gusta porque soy muy expresiva con los ojos. O sea, de verdad no necesito comunicar a través de la palabra, sino que con los ojos digo todo. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy sorprendida, si estoy emocionada, si tengo ganas de llorar. O sea, bueno, bueno, sí, por ahí son las lágrimas. No es lógico, pero me encantan los ojos. Y la parte que no me gusta... Ninguna, Carmen. Ay, no, sí, ¿sabes qué? Como que esta partecita, o sea, yo cuando subo de peso, se me acumula en la pancita, en la cintura. La cintura. Y es mi coco. Entonces tengo que hacer mucho ejercicio y tengo que cuidar la dieta. Y me cuesta trabajo porque me encanta el pan. Y aquí me ponen pan. Por favor. Esa conchita que está de caída. Pero ahora está súper delgada, ¿no, Carmen? Pues sí, bueno, después de las vacaciones tú sabes que uno sube unos kilitos, pero ahorita ya estoy otra vez en régimen, en gimnasio y con dieta y todo. Pero soy muy débil con el pan dulce, con las conchas. Yo soy igual. Con las conchas de chocolate son mi favorito. Oye, sigue la pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? La pérdida, la pérdida de un ser querido. O sea, por más que trato como de asimilar que es algo que va a suceder en algún momento, bueno, me cuesta mucho trabajo pensar que en algún momento, por decir, mis papás se pueden ir. Sueño mucho que se me pierde mi hija. Entonces es una angustia. Yo creo que me comprenden ustedes que son papás. O sea, es la peor. Entonces yo digo, ¿por qué sueño recurrentemente que se me pierde, que voy en la calle y no la encuentro? Entonces me despierto súper angustia y digo, ay, sí está mi hija ahí dormidita, está tranquilita. Entonces como que es mi mayor miedo. Ok, yo voy a volver al tema de lo físico. Sí. Que para mí no deberías, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Llegarías a hacerte una cirugía plástica? ¿Y de qué sería? Sí, yo no estoy en contra de la cirugía. O sea, si fuera necesario, ¿por qué no? ¿Y qué te operarías? Pues yo creo que nada más las boobies. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Se agradece. Digo, no, qué padre. Yo digo que la verdad. Siempre es la operación, la única. En la cara no me da operaciones, en la cara sí no. Cambia la personalidad. Yo de verdad me imagino envejeciendo con arruguitas. Dignamente. Y cómo es todo. Sí, sí, sí. No, y te ves divina. Es hermosa casi. No, las caras no me da operaciones. Yo digo que no lo necesito, es la verdad. Muchas gracias. Oye, dime una cosa. ¿En algún momento has infringido la ley? Sí, claro. ¿Cuál? 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 Pues me han pasado semáforos y cosas así. Sí, nada más. O sea, creo que... Level. Level, leve. Sí, sobre todo si ando yo sola en la noche manejando, digo, no, no, no. A ver, nada más me fijo, no viene coche y vámonos, ¿no? Sí. Por seguridad, creo. Sí, que también hay que tener cuidado. Y después pago mis multitas. Que te llevan como seis meses después las multas, pero las pagas. No, siempre. Te lo juro que seguido estoy al pendiente. Yo te he llegado. Estoy checando mis fotomultas, así sí tengo para pagar. A ver, ¿no te ha llegado de exceso de velocidad? Es que luego el exceso de velocidad es 30. No, pero 30. ¿Cómo es? Pues exceso de velocidad. Pero te pasas, no sé, o sea, en vías donde es 80 el límite, ya estás en 81, ya te llega la fotomulta y tú dices cómo. Sí. Eso no se vale. Bueno, a ver. No se vale, pero tenemos que pagarlas. Querida Carmen, si pudieras quedarte siempre en una edad de tener el tiempo, ¿qué edad sería? La que tengo ahora, 43 años. 43 años. Sí, yo creo que la etapa de los 40 ha sido increíble porque estás madura, sabes lo que quieres, tengo una familia que amo, amo a mi marido, a mi niña que de verdad, bueno, me da toda la energía todos los días y es una etapa increíble. O sea, yo creo que la etapa de los 40 es maravillosa porque estás más consciente de quién eres y hacia dónde vas. Digo, a lo mejor a los 50 voy a decir lo mismo, ¿no? Dicen que sí. Pero esta etapa la estoy disfrutando muchísimo. Dicen que sí, que a los 50. Sí, yo creo que sí, pero esa etapa es maravillosa. Sí, además que ahorita profesionalmente estás... Espectacular. Sí, sí. No me puedo quejar, estoy feliz con todo lo que me está pasando en la vida, en lo profesional, en lo personal con mi familia y no tengo más que agradecer al público que nos tiene todos los días ahí pendientes de... en casa, que nos tiene presentes en toda la televisión mexicana y bueno, pues, ¿qué más puedo pedir? Un exitazo. Lo único que puedo pedir es salud porque mientras tengas salud, pues, viene todo lo demás. Tienes trabajo, tienes energía para poder hacer el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que lo demás se agradece infinitamente con el corazón. Oye, ¿tienes alguna frase o alguna palabra que sea tu favorita? Sí. ¿Cuál es? Solo es imposible aquello que no se ha intentado. ¡Ah, qué bonito! A ver, otra vez. Es mi frase. Solo es imposible aquello que no se ha intentado. La voy a anotar en esta taza, ya no tenemos problema. Todo es posible en la vida. ¿Carmen, eres celosa? En ocasiones. ¿Con quién, por ejemplo? Ese fue un sí. Sí. Ese fue un sí. Oye, pero después esto es solo para mujeres. Ahí no puedes ser celosa. ¡Híjole! No, no, no. Ahí no soy celosa, ¿sabes? Como que en lo profesional soy muy comprensiva. Y, de hecho, yo apoyo a mi marido para que haga los proyectos. Cuando lo invitaron a hacer solo para mujeres, me dijo, oye, ¿cómo ves? Están invitando. Yo dije, hazlo. Pero para ti no es cuerpazo. Claro. Pero te quiero ensayando en la cama. En la cama. En la cama. No, pero dije, tienes cuerpazo, tienes ganas de hacerlo, te vas a divertir, va, para adelante. Y la verdad que cuando lo viste en el show me encanta verlo porque sé que lo hace muy bien. Y me gusta cómo le gritan. Y en una ocasión también cuando hizo Teatro en Corto, El Cuerpo, que era una obra erótica, él me mostró los libretos, tenía esa opción y tenía otra, y me dijo, ¿cuál te late más? Leí la primera y dije, ¿sabes qué? A la mitad ya no la quiero leer, ya me aburrió. Y cuando leí El Cuerpo, le dije, está padrísima, hazla. Y la hizo. O sea, realmente nos apoyamos en todo. ¿Y el cuerpo era desnudo? Sí, sí. ¿No te dio celo? Desnudo, era muy erótica la obra, pero no, no me dio celos. La fantasía de ella es tu realidad. Sí, esa. Así es. Me pongo muy nerviosa cuando lo veo. Sí me pongo nerviosa, pero me encanta porque lo admiro mucho y me encanta lo que hace. Mientras llegue a cenar a casa, la hay problema. Carmen, yo te voy a preguntar, ¿te arrepientes de algo? ¿Me arrepiento de algo? Trato de tomar decisiones bien pensadas para no arrepentirme después. Pero seguramente, ahorita no recuerdo como alguna, pero yo creo que sí. No sé. Es que en algún momento me he arrepentido de no hacer ciertas cosas, de no tomar la decisión en el momento, porque a lo mejor después puede ser tarde. Pero al final creo que se me queda como aprendizaje y digo, por algo no lo hice en ese momento. Tuve que tardar años o tuve que pasar muchas cosas para que me llegara ese momento o esa oportunidad que estaba esperando. Y digo, bueno, a lo mejor en el momento me arrepentí, pero después lo agradecí. Interesante. Oye, Carmen, tú todas las tardes ves un desfile de bateados. Pero ¿a ti te han bateado alguna vez? No tiene que ser a lo mejor en el amor, donde sea. ¿Te han bateado alguna vez? Sí, muchísimas veces. Y no solamente de una persona, sino también a lo mejor a veces en lo profesional, ¿no? Cuando estás picando piedra y vas a hacer casting y no te quedas y tú te sientes súper segura y dices, no, hombre, lo hice padrísimo, claro que me voy a quedar, ¿no? Y resulta que no, no te queda. Entonces, bueno, por algo, ¿no? No era mi momento, no era... ¿Sabes qué? Antes, cuando era como más chavita, como que me sentía insegura y me sentía mal cuando no me quedaba en algo que yo quería hacer. Y después lo vas tomando con otra filosofía y dices, no me quedé porque no era el perfil que buscaban para ese proyecto. Claro. O sea, no es que yo sea mala o que no lo hice bien. No, no era el perfil que estaban buscando. Lo que es para uno siempre va a llegar. Exacto. Y así fue enamorándonos. Sí. Así fue enamorándonos. O sea, fue una casualidad en mi vida, pero de cierta manera yo lo estaba ya como pensando. Dije, tengo ganas de hacer otras cosas, de buscar oportunidades. Y de repente, por medio del Twitter, me llegó la invitación para hacer el casting de Enamorándonos. Mira. ¿De verdad por el Twitter? Así fue. Así fue. ¿Cómo fue? A ver, esa no nos la sabemos. Se los cuento rápidamente. Sí. La primera productora Enamorándonos se llama Edica Vargas, que es la productora de Escape Perfecto. Cierto. Entonces, me llega un Twitter y me dice, oye, soy productora de Teleset Sony y me interesa platicarte un proyecto. Cuando te llega algo así por Twitter, pues dudas. Sí, dudas. Porque dices, alguien se puede hacer pasar por productora o productor y bueno, te quieren hacer invitaciones y no es nada real. Entonces, le hablé a mi manager y le dijo, oye, ¿me puedes contactar esta productora y platicar con ella, a ver si es cierto? Y ya, pues él habló y todo. Y me dijo, no, pues es real. ¿Quieren hacer un casting para ti, para un proyecto en Canal 7? ¿Es para un programa de pareja? No sé, ¿que te interesa hacerlo? Dije, va. Era un jueves. Me dijo, el lunes te quieren a las 7 de la noche en tal dirección para hacerte el casting. Entonces, fue muy chistoso porque yo llegué al casting media hora tarde porque me dieron mal el horario. O sea, mi manager me dio mal el horario. Y entonces, llegué y ya sabes, todo así, no, esta se siente mucho. Llegó tarde, media hora tarde. Y todavía yo me encerré con la productora en un cuartito y le dije, ¿sabes qué? No estoy segura de hacer el casting. ¿Por qué? Porque yo tengo otros proyectos pendientes. Entonces, si esto es muy próximo, no sé qué voy a hacer con los otros proyectos que tengo comprometidos. No, pues vemos la manera de que se empaten y no sé qué. Y dije, bueno, afuera estaban todos así, ¿esta qué se siente? O sea, todo llega tarde, se tarda media hora con la productora en el cuartito y no sale a hacer el casting. Y el casting de repente dije, órale, va, lo hago. Lo hice. Yo me sentí muy bien. O sea, la verdad que súper relajada. Me decían, hace esto, sí, yo hago esto. Ah, hace esto, sí, yo lo hago. Y dije, va, a ver qué pasa. Bueno. Y ve lo que pasó. A los dos días ya me estaban diciendo, ¿sabes qué? Te quedas en el callback junto con otra conductora. Guau. El sábado tienes el callback. Vine al callback. Y eso, fue un sábado y el lunes me dijeron, te quedaste. Oye, y yo así, ¿qué? O sea, te lo juro que yo no la creía. Qué bueno, qué bueno que no te batearon en eso, Carmen. No, en eso no me batearon. Qué bien. Entonces estuve increíble. Nunca te ibas a imaginar que se iba a convertir en un proyecto tan exitoso. Nunca. Sí. Nunca. La verdad es que lo inicié con muchísima ilusión y ahora pues estamos en el gusto del público y de verdad lo agradezco de corazón a corazón. Gracias, Carmen, por desnudarte con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo también los quiero mucho. Gracias, gracias de verdad por este espacio. Les quedó increíble la nueva casa. Es tu casa. No dejen de ver, venga la alegría. Gracias. Gracias, amos. Ya está por tu familia. Gracias.